La quinta competencia, premio Tentadora 2008 y Long Jam, 2012 sobre instancia de 1200 metros. Picó limpito el número 6, Gato Malevo estira medio cuerpo de ventaja, lo va a seguir abierto el número 7. Y los bonitos dejan tercero por dentro al número 2, Madrugante, junto con ellos mejora el número 1, Marías Fivert. Más abierto hace lo propio el número 5, Black Serena, el puntero es el número 6. Gato Malevo corre con el cuerpo de ventaja sobre el número 7, Islo Bonito. A dos cuerpos acción a la tercera ubicación es el número 5, Black Serena. Por dentro de la cuarta ubicación lo hace la cabeza, el número 2, Madrugante, el puntero es el número 6. Gato Malevo corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Islo Bonito. A la tercera ubicación mejora rápidamente por dentro el número 3, Brabsor, junto con ellos lo hace el número 2, Madrugante. El puntero es el número 6, Gato Malevo corre con la cabeza de ventaja sobre el número 7, Islo Bonito. Los demás lo hacen a cinco cuerpos con el número 3, Brabsor y abierto a la cuarta ubicación lo hace el número 2, Madrugante. Más abierto dejan a Black Serena cuando lo de la quinta acción crece a la recta final. Último 350 metros de carrera, centro de la pista para el número 6. Gato Malevo corre con el cuerpo de ventaja sobre el número 7, Islo Bonito que sale decididamente en búsqueda del puntero. Los demás corren a cinco cuerpos con el número 5, Black Serena. El puntero es el número 6, Gato Malevo la cabeza de ventaja sobre el número 7, Islo Bonito. Que le plantea lucha por el lado exterior, por dentro el 6, Gato Malevo abierto el 7, Islo Bonito. Por el lado exterior el número 7, Islo Bonito. Estira medio cuerpo de ventaja y cruzar en el disco. Gracias. Gracias.